¡Viva! Unidos en corazón, cumbia y kawali bailan en la misma canción Las montañas y los mares nos conectan sin fronteras Tacos y biryani son sabores que nos llenan México y Pakistán Unidos en corazón, cumbia y kawali ¡Viva Pakistán! ¡Viva México! ¡Viva Pakistán! ¡Viva México! ¡Viva Pakistán! ¡Viva México! Vearé la misma canción México, cumbia, kawali Juan Gabriel y Luzratzfatea Lidyan ¡Viva Pakistán! ¡Viva México! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.